¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya estamos aquí en una combate Solo ya he avisado a la sala por Facebook y Youtube Así que un coño madre, pues ¡Eh, hey! No mames Estamos aquí con estos 3 estos jugadores Que han entrado Así que bueno Hay que esperar a que entre más Porque la sala es de 10 jugadores Así que bueno ¡Eh, hey! Me lo has quitado ¿Te has alzado? ¡Ay! ¡No! 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 ¡Mierda! ¡Uf! ¡Te has agarrado! ¡Ya! ¡Uf! ¡Maldita sea! ¡Ah! ¡La falló! ¡La falló! ¡No! ¡No! Pero yo me voy Todo rela Me voy por coño Le hago una galletita aquí Listo, ya estoy ¡Venganse pues! Vale, acá ahí ya entró uno más Así que ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Maldición! ¿Pero por qué? Es gracioso Solo tira un golpe ¡Ah! Ya no, ya ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Por coño! La mamita No sé ni cómo me salí Bueno Les quiero mostrar un truco Bueno, no sé si Ustedes sabrán Pero hace no mucho Un esto Un colega Me enseñó esto Esta madre de acá O sea Mantienes esto Apretado el clip del mago Esas bombitas Por siete segundos Me dijo que era el máximo Y mira Los lanzas Mira Se va Se va Se va la verga La bomba Bueno, no sé si ya Ustedes sabrán Pero espérate Dejame cambiar Maldita sea ¡No! Me mató ¡Uff! Pero no le doy ¡No le doy! No, sí Me mató Me mató ¿Quién? Me mató El level 75 Hasta estos Me matan hoy ¡Eh, hey! Pero yo le he agarrado Si estaba bien cerca Inactivo ¿Qué pasó? ¿Se alajeó o qué? Uff, sí Se alajeó Está que triste Ya lo tenía Vale Vamos de nuevo Eh No sé dónde están todos Ya estaba con ese men Así que bueno Eh Mira Están todos ahí matándose Ya quito relajo Tirando mis bombitas Nadie se da cuenta Vale Eh Lo que dije He avisado a la sala Mediante Facebook y YouTube Así que bueno No sé cómo fallé el ataque Ahí Esta máquina me agarró No Se alajeó Encima se alajeó Ven acá Ven acá Desgraciado Ven Ya Espérate Deje Pero no Ven acá Ven acá No te vas a escapar No, no Bien A los dos Estoy súper concentrado Por eso estoy calladito Así que bueno Eh Vale Me van a matar Así que ok Vale Yo me voy Necesito curarme No tengo vida Eh Hey Maldición Cómo pude fallar ahí En serio Encima me caigo Lista Me tengo que ir A hacer una curita Maldición Está el levo acá Vete para allá Vete para allá Espérate Sigue acá Sigue acá No No, 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 no Pero por qué me buscas a mí Porque sabe que tengo poca vida Voy para coño ¿Viste? Ya me voy Ya no quiero saber nada más de las peleas Ya me voy Voy a hacer una curita Ya que no hay nadie Tengo que estar dependiendo de las curas Es que este set No sé si Es para moda Creo que no El set viking opinero Creo que no es para básico Así que Por eso no resisto nada Mira Entra este acá Esperamos a que endra Pero no importa Lo dejamos ahí Maldición Encima me meto en el especial Dios mío ¿Dónde vas tú? No No, no, no No Es hey Un golpe más y muero 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 Esperate ¿No me ven? Perfecto Una más Vale Sigue entrando Así que bueno Vale Ya estoy Vamos Quedó un minuto Hay uno que está En el primer puesto Vale ¿Dónde? Bueno No sé ni cómo me he librado Creo que me hizo llave Pero yo le hice hielo Así que bueno Toma A los dos Por favor De gracia Uy Se cayó Dale Cambio Las agarras Eh hey Uy La maté al mago sin querer Maté al mago sin querer Ala Toma En todo el ojo Maté al mago sin querer Yo quería eso Agarrar a este de acá Eh hey Pero ¿Cómo? Yo me he librado ¿Estás grabado? Ah que desgraciado Esta que me espera Para que me haga perla No Maldición No 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 Bien Perfecto Maldición Me va a matar Ay 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 Yo me voy Yo me voy No si Todas las rondas Me tengo que estar corriendo ¿Por qué? Porque no resisto Ni más Vale Vamos a hacernos una cura acá Creo que ahorita está la cartera por aquí No nos ven Perfecto Vamos a hacernos otra Es que me van a ver Me van a ver por esto Espérate Uy Que se peor Ah ya Han entrado uno más Espérate Vamos a ver Si le robamos la kill Maldición Bueno no importa Vale Perfecto Toma Bien Vamos a robar Vamos a robar kills No si el rapiño Vale 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 No 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 Es broma Es broma Me voy La requer en básico Bajo horrible No Si no si No si no Alejate de mi Uff no No nos caímos Que venga Vale Vamos a Todo tranquilo Ahí Perfecto 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 No nos ven No nos ven Vamos a tirar así Nuestras bombas Perfecto No sé dónde están todos Solo hay Acá hay tres nomás Bueno ahí se viene el black No 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 maldición Maldición Aquí es gracia Maldición Dios mío Dios La arquera Ay dios 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 Otra vez Vamos Vamos No si No 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 Estás agarrado Uff Casi me cayó La mi también Así que Vale Están ahí matándose Vamos a seguir Tendiendo una otra bomba Todo relajado Ahí Le caí al black Creo que ya les mostré El truco De lanzar las bombas Bien lejos Y esa madre Pero bueno Creo que es una tontería Pero para mí Aún así era nuevo Porque después de No sé cuántos años Yo jugando este juego Recién esto Recién No puedo ni hablar Recién Me doy esto Con la sorpresa De que Puedo hacer eso Y la verdad es que Ni sabía Así que bueno ¿Qué vas? ¿Estás alzado? No Maldición ¿Por qué no puedo agarrar? No Maldición Uf Se libró Espérate 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 Que se me vienen dos Espérate Que encima La arquera Ay Dios Dios Corre Lárgate Black Dios mío Anda para allá Gordito Estás agarrado Plum Riquete Llégate 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 Vale Este men creo que No sabe jugar tanto Ya me di cuenta Le da golpes al aire Alguien que me está tirando hachas ¿Quién está que tira hachas? Una carquera Que ya me la tiene Se murió Desde un toque Que ya me la tenía Montada Esa arquera Desde que entró Ah vale Es eso Lo creo que está por allá O no Ah no Es el lugar Que está por allá Estás picado Este está más picado Agarrado Toma Bien Bien Estás más agarrado Una cargordito Estás alzado Eje ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Uf Sería Uf Ah su casa Y le caen todos los golpes Ey ¿Quién me está tirando flecha a la arquera? Dios mío Ya está muy bien Está muy bien Todas las rondas están bien Mira voy Segundo lugar No me lo esperaba Pero aquí estamos La verdad es que no sé de jugar Tanto modo básico Después de mucho que juego Así que bueno No está bien para empezar La verdad es que no está tan mal Que digamos Yo me voy Con esa arquera yo no juego Está demasiado Esos especiales que tiran La verdad es que están demasiado pesas Espérate 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 ¿A dónde vas tú? Ay no Que acá hay uno más Toma Una teta Maldición El gordo me los quita todos No Maldición Maldito mago Vale Tomen Una teta Es que yo le di Está grabada Bien Perfecto Hay uno que dice Quería ser timpar Pero me llegó la notificación Y me llegó la notificación Si es que recién Recién he avisado Para grabar las batallas ¿Por qué? Porque yo dije a las cinco y media Pero es que no habían Estos jugadores Y eso Vale Perfecto 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 Yo me voy Maldición este mago Llegate Estás alzado Estás alzado No puede ser que la Summer Me vaya a ganar Dios mío No Qué vergüenza Doy en modo básico No Alguien quiere que le regale mi cuenta Eje Pero yo le pegué Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Anótala Maldición La arquera se vino Yo me voy No Antes Mejor le tiro un hielo Me voy Pero me voy Es que me voy Me voy Vale Están ahí distraídos Perfecto 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 No me ven Vale Me hago una corita aquí Relajado Vale Otra más Y otra más Y otra más Rápido 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 Se han transformado en caos Encima Esto que escucho Vale Están por allá creo Me voy Por el otro lado Qué tal Antes de continuar con el video Les quería mencionar Que me pueden seguir En mi página de Facebook Ya que siempre hago publicaciones Acerca de los eventos diarios Los eventos de fin de semana Y algunas cositas más También pueden ir a la página del canal Y en la parte donde dice comunidad También podrán ver algunas publicaciones Sin más que decir Sigan disfrutando el video Si alguno de ustedes seguro No ha podido entrar a la sala O no ha tenido tiempo De verdad No se preocupen Que más adelante Voy a seguir grabando batallas Así que bueno Eso nomás quería avisar Para que estén En acá Desgraciada Ven acá Que ya me la tenías montada Desde la primera runa Que entraste Llegate No puede ser Dios mío Yo me voy Yo me voy Es que pelo con uno Y el otro se me viene por detrás Acá no No desgraciado Maldición Encima me cae a mí No, sí Tres galletitas por las puras No, no Yo me voy Yo me voy Pero párate Oh, oh Toma en el ojo Vale Eje Pero No, no, no Yo la he agarrado Tagraba Tagraba Eje Ey, no tiene knockback O sea, no tiene retroceso Ah, no Ahora sí, ¿no? Vale, ya ha muerto Eje ¿Y dónde vas tu picarón? No, no Me murió Murió de un toque Eje Ey, ah, no Tengo que mato a todos De un toque Soy hack Este mago desgraciado Me estaba matando En la anterior partida La verdad es que Dios mío Me la tenía montada Encima el mago Correte Eje Maldición Uy, espérate que saque caos Espérate que saque caos Desgraciado Porque sabes que es tener Un caos de De ninja Vamos al palco Que desgraciado Me sigue a mí Me para siguiendo a mí No, no, no Vale Me voy 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 Perfecto 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 Bien Me escapé Me escapé Me escapé Déjame 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 en paz Dios mío Me persigue solo a mí Que Dios mío Qué ladilloso Vale, yo me voy Yo me voy Es que no tengo vida 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 No, no, no No te caigas Ya, bien Perfecto Vale Me voy Me voy Me sigue Me sigue No me dé No para de seguirme Vale, caigo ahí No me déjame Me sigue No mames Dios mío Pero qué espeso Anda pa' allá Anda pa' allá Ah no Es el oikik No, mentira Ahí me va No puedo ni curarme Maldición Me mató el enano Dios mío Pero qué ladilla Con ese guard Te fregaste Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Bien, perfecto Encima con punto Gracias Me la tenía montada Ese guard Dios mío Que tenía contra mí Vale, perfecto Están todos por allá Creo que hay unos cuantos Deje y dónde vas ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, picarón? No sé por qué el mouse Se me desvía ¿Es en serio? Dios mío Qué espeso Casi me da Casi me da Vale Tengo que se peleen Yo me voy Yo me voy Vale, vale Perfecto Perfecto Pero te ha caído ¿Te ha caído una arquera? No me parece Sí, acá está En la nalga Me voy pa'l coño Este guard me la tiene montada desde hace rato Dios mío En aquí guard Desgraciado ¿Pero por qué esperas A que ataque? Uf Bueno, sí le cayó Algo Algo es algo Ven acá Ven acá En antes me bajé a dos Detrás de cámara No lo grabé Pero qué triste Me bajé a dos Así de la nada Vale En aquí desgraciado Pero no lo agarro Es que no No entiendo qué talento Soy como el mago En modo básico Qué suerte Dios ¿En serio? Uf Bien, perfecto Maldición Estás agarrado Listo Perfecto Vale, vale, vale He recibido un punto de evento Mira Encima bota un punto de evento Vale, eso está bien Vamos a Espérate Maldición Uf Dios mío Menos mal que no me siguió Porque Está con causa de mago Vale, lo van a perseguir a él Maldición Se viene el gordo de acá ¿Dónde vas? Picarón ¡Eh, hey! Pero no te dio Uf De la que me he librao De la que me he librao Ese me Ah, claro Este es el Espérate Ese es ¿No? Sí, ese es el ogro que está en la Con razón Con razón Estás agarrado Bien, perfecto Encima lo maté yo Ah, Dios mío Estoy rodeado Me voy por acá mejor Vale, vale, vale No nos ven Aléjate Perfecto 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 Vale Dios mío Hasta la runa Maldito mago No, 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 no Déjame curar Desgraciado Maldición Dios mío Este mago Ay, Dios Encima ya está Mi curita preparada Vale Una quina No, desgraciado Perfecto Vale, hasta que se sigue Vamos a sacar Caosis Nos viene Ah, mira Acá está mi cura Perfecto Vale Ya estoy quitando las kills Así que Eso está bien Eso está bien Uh, uh Vale ¿Dónde vas, picarón? Perfecto Tengo otra kill más Ven acá, enano Casi, casi, casi No, este me está Que me espera Uf Este me está Que me espera Vale Estás agarrado Perfecto Desgraciado Este guard no me suelta Desde la primera ronda Me la tiene montada Dese Boom, vale Ya se metieron con Caos Así que El Black Black Está por allá ¿Quién está por acá? Se viene otro Black Bueno, vamos por este Eh, no sé cuánto Va a durar el video Eso sí Maldición Ya lo tenía Estaba cubriéndose Eh, no sé cuánto Va a durar el video Pero No sé si va a ser Mucho o poco Eso ya Se verá después Así que de verdad Si es mucho Mucho tiempo De duración De verdad Espero que no se aburran Porque no acostumbran A hacer videos Tan pero tan largos Estás agarrado Listo Vale Dice No es digno De rival de miniar ¿Ves? Nadie se asignó Eh, como les digo Si dura Mucho De verdad Lo siento Pero No sé cuánto Pueda durar unas batallas De verdad Que no lo sé Así que bueno ¿No? Sí, la verdad Es que ese Black Talag Así que bueno Vale, mira Casi respondió otro Este es el mago desgraciado Que me la tenía montada Desde que Me estaba curando Maldición Este men se teletransporta Que desgraciado Vale Perfecto Se las comenté ahorita A los dos encima Dios Ese agro está que vuela Mataron al mago ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eje ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? Vale Este men Ese men Ya tiene poca vida Bien Perfecto Ya lo sabía Vale Están distraídos Yo voy por atrás Un gelazo Coño Ojo Ojo Ese men También tala Te has agarrado Eje No me salió No mames Uff Mira Igual le chocó Quinta que Ah Perfecto Perfecto Vale Por atrás No 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 Maldición 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 Bien Perfecto ¿A dónde vas tú Picarón? Perfecto ¿Qué me hago kills? Kills Kills Vale Agarramos a este Le hacemos un gelazo Son inmunes a mis vientitos No No Que están tan Lás Coño Maldición No Mames No Mames Los mate Son inmunes a mis vientitos Joder No Si La verdad Que están Lás MAH M Balkan V Más Más Me Más M fois Más 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 Que estOSH Pablo Más R C glory Gracias por ver el video.